En esta sesión vamos a estudiar cómo se describe matemáticamente la posición de un punto y luego veremos cómo se describe matemáticamente la operación de traslación. Para ello colocamos una referencia universal, fija. En este caso vamos a denominarla x0, y0, z0, donde esta referencia cumple que tiene asociado un trihedro directo. De forma que z0 avanza en el sentido sacacorchos yendo de x0 a y0. Igualmente x0 avanza en el sentido sacacorchos yendo de y0 al eje z0. E igualmente el eje y sub 0 avanza en el sentido sacacorchos cuando avanzamos de z0 a x0. Dicho eso, cualquier punto en el espacio, como el punto p sub i, perteneciente por ejemplo a un sólido, se puede describir tomando como base, una base ortonormal unitaria y0 a lo largo del eje x0, j0 a lo largo del eje y y k0 a lo largo del eje z. Esa base unitaria permite describir el punto p sub i partiendo del origen, cogiendo el vector que sale del origen y llega hasta dicho punto, vector que vamos a denominar r sub p sub i, expresado en la base 0. Vamos a calcular las componentes de ese vector. En primer lugar vamos a calcular ese vector. ¿Cómo es un vector de posición expresado en la base 0? En primer lugar tendremos que indicar, vamos a ser más concretos en la anotación, cualquier vector de posición como vector fijo que es, nace de un punto inicial, en este caso el origen del sistema referencia 0 o sub 0, hasta morir en el punto estudiado p sub i. Por lo tanto, este vector a estudiar que describe la posición del punto p sub i en la base 0, es igual o tiene como componentes componente x sub i a lo largo del eje x sub 0, por lo tanto vector unitario y sub 0, más vector unitario j0 por la componente y sub i, y lo mismo a lo largo del eje z, vector unitario k sub 0, por la componente zi. Ahí está. Es decir, las componentes de este vector, en la base 0, van a ser 3, x inicial, y sub i, y z inicial, z sub i. Vector traspuesto. Con esto, lo que hemos hecho ya es describir las componentes de ese punto inicial. Como he dicho antes, ese punto inicial puede corresponder, por ejemplo, a un eslabón, como ese que he dibujado, puede ser su centro de masas. Y ahora el siguiente adjetivo es ahora estudiar qué es lo que le pasa a dicho eslabón cuando lo traslado, la operación de traslación. Y en concreto vamos a estudiar qué le pasa al punto p sub i cuando lo traslado a este otro punto p sub f de ese mismo eslabón que tiene la misma forma aproximadamente. Bueno, pues en ese caso tendremos que ese punto final tendrá su vector asociado, vector de posición rp sub f en la base 0 al cual le hemos aplicado una operación de traslación que va desde el punto inicial al punto final. Vector de traslación que vamos a definir con el vector t en la base 0. Bien, vamos a calcular, por lo tanto, cuánto va en las coordenadas del punto final. Las coordenadas del punto final no voy a dibujarlas. Ese vector de posición descrito desde el punto inicial origen del sistema de referencia 0 o sub 0 hasta el punto final en la base 0 va a tener coordenada xf expresado en la en el eje x por lo tanto, vector unitario y sub 0 más coordenada y final a lo largo del eje y por lo tanto, vector unitario j0 y coordenada z final a lo largo del eje z por lo tanto, vector unitario y sub 0. Es decir, ese vector en la base 0 va a tener estas tres componentes xf y sub f z sub f no las he dibujado ahora vamos por lo tanto a deducir cuánto vale el vector de traslación. Bueno, pues este vector de traslación matemáticamente observamos el dibujo y se deduce que las coordenadas del punto inicial en la base 0 ese vector azul más el vector de traslación en la base 0 es decir, más el punto traslado me da como resultado final las coordenadas del punto p final en esa misma base. Por lo tanto, de aquí podemos despejar directamente el vector de traslación que vamos a calcular ahora sin más que restar las coordenadas del punto final en la base 0 menos las coordenadas del punto inicial en la base 0. Bueno, pues vamos a hacerlo y vamos a calcular cuánto van las coordenadas del punto del vector de traslación. Como hemos dicho antes restamos las coordenadas del punto final x sub f y sub f zf menos las coordenadas del punto inicial x sub y y sub y z y y el resultado esperable es que el vector de traslación en la coordenada x va a ser x final menos x inicial el vector su componente y va a ser y final menos e inicial y la coordenada z exactamente igual z final menos z inicial supuestamente esas coordenadas las llamamos de forma genérica a y b y c se pueden calcular mediante esa expresión. Ya para finalizar destacar que la operación de traslación posee una serie de propiedades que no vamos a demostrar en este momento pero que son sencillas de calcular y de justificar. Por un lado la asociatividad podemos asociar múltiples operaciones simples y compuestas de traslación en una única operación de traslación y lo mismo podemos aplicar la conmutatividad. Podemos conmutar distintas operaciones de traslación e invertir y modificar el orden en el cual se aplican dichas operaciones de traslación como hemos puesto en este ejemplo sobre cualquier punto o sobre cualquier punto perteneciente por ejemplo a cualquier sólido como pueda ser un eslabón de un robot. Eso es todo. Gracias.